Bueno, hemos tenido dos días para poder preparar el partido. Lógicamente, buena parte la hemos utilizado para intentar restañar heridas y que se dieran cuenta de que bien entre nosotros no somos el equipo de los 60 puntos abajo. Estaría muy preocupado si en el día a día fuéramos así, pero no lo somos. En el día a día somos mucho mejores. Ahora solo falta que consigamos competir al nivel en el que trabajamos diariamente. Eso es lo que he intentado hacerle entender a los jugadores y que jugaran con confianza y con ilusión. Y que nos lo tomáramos simplemente como un traspiés, un gran traspiés, que no debió pasar nunca y menos en casa, e intentar solucionarlo. Bueno, luego hemos trabajado evidentemente sobre el juego de Oviedo, que bueno, es un equipo de play-off. Ya pasó, lo hizo muy bien, jugando a un excelente nivel. Y este año, pues yo creo que su meta era dar un paso hacia adelante. Quizás la lesión de Eduardo les ha trastocado un poco sus planes. Y jugadores que tenían que estar teniendo un rol diferente lo están asumiendo y yo creo que lo están asumiendo bien. Y es un equipo que va a crecer, con mucho peligro en el perímetro, grandes tiradores, muchos anotadores de tres, mucha actividad defensiva, mucho trabajo colectivo defensivo. Y bueno, nosotros ahora tenemos que estar al 100% de nuestras posibilidades, tanto atrás como adelante, para poder competir. Porque yo creo que es lo que necesita el equipo. Un partido en el que estemos para ganar, que nos veamos para poder ganar. Como hicimos en pretemporada, ganando a Melilla o estando compitiendo con Palma. Y eso ahora mismo es lo que necesita mi equipo para que las inseguridades individuales, sobre todo, desaparezcan y cada uno pueda sumar para poder llegar. Una pregunta. Nada más. Gracias. 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 Gracias.